Gracias al señor ya me sonrió la vida Todo el peso de todas las envidias No me quites el sueño, ya me sonrió Y si se ocupara aquí tengo mi gente Muchos aparatos y sobre el papel Cosas de familia no van a entender Tantas secretos no puedo contarlos Pero los paquetes se se van mandando Tráeme los trabajos que yo te lo flipo Y yo vuelvo haciendo el equipo ¡Gracias!